Mi rutina para ir hacia el trabajo es por medio del metro. Si tengo que estar en la Huacatalla a las 8 de la mañana, entonces salgo de acá de mi casa a las 7 y 20. Entonces yo sé que en 10, 15 minutos estoy en la estación Nikia. Me fijo en la aplicación que tengo del metro, me dicen tiempo real lo que me voy a demorar en llegar. Y voy a la fija, entonces llego tranquilo, sin necesidad de estar estresado por algún trancón en la vía. Lo que más me lleva a tomar este sistema es por muchas razones. Por tiempo, por economía, por estrés, por salud. Trato de conservar el medio ambiente al máximo. Estoy viviendo en Buenos Aires, estudiando, y he tenido la fortuna de conocer otros sistemas de transporte y lo eficaces que son. Pero comparando con el metro de Medellín, me quedo más con el de acá. Más limpio, la educación es más cordial, más amable, más amigable. Mi nombre es Jorge Hernández, soy productor de televisión, vivo en Copacabana, trabajo en Medellín. Me encanta tomar el sistema de transporte masivo, que es el metro de Medellín.